Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Perrón, soy de La Paz. Soy paramédico, técnico en emergencias médicas, jefe de BRISU, Búsqueda de Rescate y Saludamiento Urbano, ex jefe de Bomberos Voluntarios. Y bueno, gracias a la gente acá, Bomberos Voluntarios de San Justo, que nos invitaron para realizar un curso. Vamos a dictar un curso el día 27 y 28 de mayo, de lo que es búsqueda de rescate en zonas agrestes. Por ahí para que la gente entienda un poquito, debido a las malas situaciones que venimos pasando por ahí en la provincia, en el país, de que desaparece gente, se pierde gente y se realizan grandes búsquedas, es un poquito la organización y el desarrollo de una búsqueda en campos, montes, en lugar donde no es posible, digamos, convivir o vivir, digamos, ¿no? Grandes áreas difíciles de buscar. Así que bueno, vinimos para hacer la parte, estuvimos viendo los campos donde vamos a trabajar, la parte organizativa, ya para venir un día antes del curso a dejar todo bien detallado, porque serán un día y medio, casi dos días, muy pero muy intensos, donde todo aquel participante del curso se va a inscribir de las 8 de mañana hasta las 9 y media, a las 10 se arranca con el curso y queda afectado al 100% hasta la hora que termine el otro día el curso. O sea que en cualquier momento, desde que empieza el curso hasta que termine, en cualquier momento se va a hacer una búsqueda, un rescate, primeros auxilios y todo lo que comprende, digamos, a la labor nuestra como rescatistas. ¿Cómo va a ser el diagrama? O sea, a ver, ¿dónde se van a estar hospedando la gente? ¿Dónde se van a hacer las búsquedas, los rescates? A realidad es la recepción de los participantes en el polideportivo, donde se va a hacer también el campamento de las instituciones, o los vecinos que quieran participar también. Y una vez que esté acreditado y se haga la introducción del curso en sí, nos destinamos al campo donde se va a hacer la práctica. O sea, va a ser todo un día, sábado completo en el lugar del entrenamiento, a la noche se regresa al polideportivo y el domingo se continúa con los trabajos. Bien. Hablamos fuera de la cámara, yo te decía, es como que si fuera un juego, pero, o sea, un juego y a su vez un simulacro. Tal cual. Si bien simulamos la situación, simulamos las posibles víctimas, la búsqueda es real, la presión es real, la situación es real. O sea, que se trabaja bajo presión. Si bien nosotros somos capacitadores, más allá de la experiencia que uno pueda llegar a tener, venimos también a llevar experiencia de gente que venga al curso, o sea que esto va a ser muy interactivo. Un 80% práctico y un 20% teórico, porque nosotros lo que requeremos realmente es tener gente operativa en todos lados, ¿no? Ojalá nunca pase en San Justo nada parecido, pero el día que llegara a pasar algo, de que San Justo tenga gente capacitada como para enfrentar dicha situación. Bien. ¿Cómo llegan a San Justo? Llegamos a San Justo por intermedio de que Fernando Perrón es alumno mío en un curso que estoy dictando, soy docente en lo que es primero auxilio en emergencias médicas para una empresa de Córdoba. Y bueno, tengo el honor de tenerlo a Fernandito acá de alumno, así que bueno, surgieron un par de charlas, de ideas, y estamos siempre dispuestos para aprender lo que nosotros con los años vinimos aprendiendo, lo queremos ir volcando a aquellos jóvenes, nosotros también lo que estamos de vuelta ya, para que la gente siga sumando y aprendiendo por algo tan útil, ¿no? Yo fui bombero voluntario, me retiré con 27 años del servicio de bombero, y para que realmente la gente vea las ganas que se le pone sin cobrar un peso, ¿no? Lo hace 100% voluntad. Bien. ¿Este curso va a tener algún costo? El curso va a tener un costo de 300 pesos, es muy pero muy accesible, de lo cual va a tener una certificación cuando se termine de participante, o sea que como curso, como experiencia va a ser realmente muy buena, porque incluso hay juegos dentro del curso, vos bien lo decías, se aprende jugando, y una de las cosas que nosotros por ahí bajamos, la presión que se tiene en el momento, mediante juego y demás, hay momentos en el curso donde todos somos chicos nuevamente, y volvemos a recrear cosas que dejamos de hacer hace mucho tiempo atrás. Bien. ¿Cómo están los bomberos en la provincia hoy por hoy? Lamentablemente los bomberos de la provincia, existen los bomberos de la costa del Uruguay y los bomberos de la costa del Paraná. Hay cuarteles de bomberos muy olvidados, y hay cuarteles de bomberos que tienen más de lo que debería tener un cuartel de bomberos. Hay cuarteles que tienen 30 móviles y usan dos para un incendio. A la hora de recibir un subsidio le dan 5.000 pesos al que no tiene nada, y le dan 20.000 pesos al que tiene mucho. Realmente, por ahí a nivel capacitación, el Entre Ríos se está capacitando mucho en lo que es incendios, incendios estructurales, camiones simuladores. Nosotros nos volcamos un poco más, por mi experiencia, a lo que es búsqueda, rescate, salvamento urbano. Convengamos de que hoy bomberos de 10 salidas que tienen, 8 son accidentes. Entonces, también hacemos cursos muy, pero muy lindos, prácticos y buenos para todo el mundo, que son de la cinemática y el trauma de rescate vehicular, que son cursos muy, pero muy completos y realmente de muchísima utilidad. Bien. La gente cuando llegue el 27, cuando llegas a San Justo, ¿a dónde es el primer lugar que tiene que ir para inscribirse? El polideportivo municipal. Esa va a ser la recepción y la acreditación de las personas que participen. Lo que también es importante es que sepan que no únicamente tienen que pertenecer a una fuerza, puede ser personal civil. O sea, cualquier persona que quiera participar y capacitarse, es bienvenida a ser. Ah, bueno. Porque puede servir tanto para la vida cotidiana como el accidente doméstico y demás. Porque se va a dar un primer auxilio básico, como para que la gente tenga cómo hacer algo en caso de pasar algo. Exacto, exacto. Exacto. Si convengamos que si bien hacemos una búsqueda, encontramos a una víctima, posiblemente hay que hacer la atención en el primer auxilio, entonces se va a dar también lo que es el primer auxilio básico y transporte de víctimas. O sea, tenemos que transportarla después de ese lugar. Bueno, permíteme agradecerle, pero un agradecimiento muy grande de parte nuestra, de nuestro equipo. Si bien somos dos, pero somos cuatro los capacitadores. A Fernando, al cuerpo activo de Bomberos San Justo, a la comisión directiva, que realmente está muy empapada en el tema, están realmente más ansiosos que nosotros quizás, y le están poniendo todas las ganas del mundo para que Bomberos San Justo siga adelante y para un buen servicio a la comunidad. Bien. ¿Viejos ya en el tema de Bomberos, usted? Bueno, si bien soy joven, tengo 44 años, entré de joven, me retiré con 27 años de servicio como comandante. Hoy soy jefe de BRISU, que busca rescate y salvamento urbano. Tengo una escuelita de pequeños rescatistas que tiene el nombre de mi hijo, que era Bomberos falleció en un accidente, que se llama Escuelita de Pequeños Rescatistas, que es la primera en el país. Hay escuelita cadete de Bomberos, de los cuales tenemos 40 guricitos, desde 4 años hasta 16 años se les enseña a todos los que es primer auxilio, rescate y demás. Tengo 103 cursos hechos en mi carrera, es que no son pocos, son 103. Bueno, estuve en la inundación de La Plata, inundación de Pergamino, inundación de La Paz, los grandes incendios de Córdoba hace 4 años atrás, la explosión de Rosario y ahora en enero estuvimos en la luz del volcán Jujuy, que fue de público conocimiento, trabajando 10 días también como rescatistas. Bueno, o sea que la ficha es larga. La ficha es larga, pero día a día seguimos aprendiendo. Nunca se termina. Nunca se termina de aprender, exactamente. Bueno chicos, la mayor de la suerte, el 27 nos vamos a reencontrar y bueno, hacerle nuevamente la invitación a la gente. Sí, invitamos a todos aquellos que quieran participar, realmente algo muy útil, como decía mi compañero Ricardo, no solamente, van a aprender cosas que para la vida cotidiana, para el hogar de cada uno lo van a aprender y quiero renovar de nuevo el agradecimiento a la gente bombero voluntario de San Justo, que si no fuese por ello no sería posible que estemos acá.